Universidad Autónoma de Chile Presenta UATV Noticias Hola que tal, como están, sean todos y bienvenidos a una nueva edición de UATV Noticias en este lunes 25 de mayo. Revisamos los titulares y comenzamos. Contagios con coronavirus aumentaron a 1857 personas en la Araucanía. En las últimas horas se confirmaron los primeros tres casos en Melipeuco. Un bombero de la octava compañía de Temuco está detenido por el delito de violación. El ataque sexual se produjo al interior del cuartel. Bueno, comenzamos entonces contándoles que una joven voluntaria de bomberos denunció que fue violada al interior de la octava compañía en la ciudad de Temuco. La policía detuvo a otro bombero como autor del delito sexual. El imputado está en prisión y mañana se realizará la audiencia de formalización en el Tribunal de Garantía. El delito sexual ocurrió cuando en el cuartel de bomberos de la octava compañía en Temuco se realizaba una actividad no autorizada y donde se investiga además el consumo de alcohol. La víctima, tras el ataque sexual, informó la agresión a la jefatura de bomberos, quienes denunciaron los hechos a la policía. El delito se produjo la madrugada del domingo 24 de mayo. El mando del cuerpo bomberos tomó conocimiento de una denuncia de un delito de violación por parte de un bombero a una bombera al interior del cuartel de la octava compañía del cuerpo bombero de Temuco. De inmediato se hicieron presentes los más altos oficiales del mando en el cuartel de la octava compañía, adoptando las primeras medidas. El hecho fue denunciado a carabineros de Chile en forma inmediata y por instrucción, el fiscal de turno se inició una investigación a cargo de la PDI que se encuentra en curso. Detectives de la Brigada de Delitos Sexuales quedaron a cargo de la investigación y tras las primeras diligencias detuvieron a un bombero de la misma compañía como autor de la violación. Concurrió a realizar las primeras diligencias por una denuncia de violación de mayor de 14 años, hechos que habrían ocurrido al interior de la octava compañía de bomberos de esta ciudad. Previo trabajo en el sitio del suceso, entrevista a varias personas, testigos y al mismo imputado, se logró la detención de este quien se encuentra en este momento privado de libertad. En el Tribunal de Garantía se controló la detención del imputado, pero el plazo de detención se amplió hasta mañana martes. La Fiscalía espera el resultado de diligencias y peritajes para la audiencia de formalización de la investigación. Puesto a disposición del tribunal, la Fiscalía en la audiencia pidió ampliación del plazo de la detención para poder contar con mayores antecedentes y efectuar una adecuada formalización. Bomberos además inició una investigación interna y decidió suspender sus funciones a la totalidad de los voluntarios de la octava compañía. No existen ni compadres ni amigos. La jerarquía y la disciplina mandan. Y aquellos que cometan alguna violación, sea esta leve o grave, pasará al Consejo Superior de Disciplina, donde aquello que sea un delito grave como el que ocurrió en esta oportunidad, tendrá las más drásticas sanciones. El bombero imputado del delito de violación está detenido y mañana se realizará la audiencia de formalización. La joven que fue agredida sexualmente ingresó al programa de atención de víctimas de la Fiscalía Regional de la Araucanía. Bueno, vamos a tomar contacto de inmediato con el periodista Rodrigo Aguilera, quien se encuentra en el destacamento de Montaña Tucapel, donde se realizará la actualización de las situaciones de coronavirus en la región de la Araucanía. Efectivamente, Eduardo, como tú lo señalas, el Teniente Coronel Raimundo Irarrazabal ya ha tomado ubicación para entregar este balance respecto a la situación ocurrida durante el fin de semana y también respecto del examen PCR que se le practicó al Jefe de la Defensa Nacional. Escuchamos de inmediato. Buenas tardes, el Teniente Coronel Raimundo Irarrazabal, Jefe de Estado Mayor del puesto de mando de la Jefatura de la Defensa Nacional de la Araucanía. Y el objetivo de este punto de prensa es hacer una síntesis sobre las últimas acciones que se han estado desarrollando durante el fin de semana, con énfasis en los resultados del fin de semana largo, la cuarentena en Lonquimá y también sobre la información de la situación actual del Jefe de la Defensa Nacional. Bien, durante el fin de semana, en cuanto a toque de guía, hubo 72 detenidos, es un patrón normal de acuerdo a las cantidades que hemos estado teniendo desde el comienzo del toque de guía. En cuanto al cordón sanitario que aún se mantiene en la comuna de Temuco y Padre de las Casas, hemos realizado la fiscalización de 25.569 vehículos y un total de 31.523 personas han sido fiscalizadas, las cuales toda, la gran mayoría, un alto porcentaje, contaban con su respectiva documentación para ingresar o salir de Temuco, lo cual habla muy bien del grado de cumplimiento, del grado de colaboración que está teniendo la población a las medidas de gobierno. En cuanto a la cuarentena, como ustedes saben, desde el viernes pasado estamos en cuarentena, estamos ejecutando una cuarentena de acuerdo a las instrucciones de gobierno en la comuna de Lonquimá en la cual se ha desarrollado en coordinación con autoridades de gobierno, con policías, con carabineros, con policías de investigaciones con el propósito de mitigar el alza de los contagios en la comuna de Lonquimá y lo cual finalmente gatilló que la autoridad sanitaria del gobierno central resolviera esta cuarentena, la cual la percepción hasta ahora es de una gran colaboración por parte de la población de esa comuna y estamos optimistas en que va a tener un excelente resultado. No obstante, durante las últimas 24 horas hemos tenido 3 detenidos en la comuna de Lonquimá y seguiremos monitoreando la situación en esa zona permanentemente. En cuanto a los controles de segunda vivienda, se controlaron durante el fin de semana largo en los diferentes puntos de control establecidos principalmente para el control de las entradas a las principales zonas turísticas, la Custre y de la zona costera de la región. Se controlaron 3.569 personas y un total de 20.029 vehículos sin haber reportado vehículos que se hayan tenido que devolver por no tener domicilio registrado en esas zonas. En cuanto a la situación del Jefe de la Defensa Nacional, como todos ustedes saben, él inició una cuarentena por haber estado en contacto con un positivo, se le practicó el test durante el fin de semana y en el día de hoy recibimos la noticia de que ese test dio negativo. No obstante, se le va a practicar al Jefe de la Defensa Nacional un nuevo test y lo importante es resaltar el que continúa en el cumplimiento de sus funciones desde su puesto de mando en una ubicación en la cual no tenga contacto con el resto de sus asesores. ¿Preguntas? ¿Es el test PCR el que dio negativo, comandante? Es el test COVID. ¿El primero? El PCR, sí. ¿Y ahora se va a hacer uno de inmunodulina más especializado? Le confirmo esa información, pero se le tomaría un segundo test para descartar que esté positivo. ¿Ahora, su salud, cómo se encuentra? ¿Él está bien? Hasta ahora, por lo menos, está muy bien de salud, no ha tenido mayores síntomas y continúa trabajando por la región. Respecto a la situación de la pandemia, usted hablaba recién de que en Lonquimayo hubo tres detenidos. ¿Se está incrementando la fuerza militar en la zona o se ha sacado personal de la región en vista de que hay solo una comuna con cuarentena y dos con cordón sanitario? Sí, agradezco la pregunta. Efectivamente, se hizo un refuerzo de fuerzas en la comuna de Lonquimayo, de fuerzas de carabineros, de policía de investigación y fuerzas del ejército para ayudar a hacer un control efectivo de la cuarentena, considerando que la cuarentena en esa zona, si bien la zona urbana de Lonquimayo tiene un elemento importante, pero el gran desafío del control de la cuarentena en Lonquimayo es llegar a todos los grandes espacios rurales que esta tiene, como por ejemplo la localidad de Pedregoso, donde hay un importante brote. Por eso tenemos fuerza, esa zona ha sido reforzada, por lo menos, con una cantidad importante de efectivos. Y respecto a la situación de los cordones sanitarios, ¿cómo han operado particularmente en Temuco y Padre Las Casas? Hemos mantenido los cordones sanitarios, se mantienen los mismos puntos de control, estos puntos de control van variando por lugares donde nosotros hacemos pequeños cambios para evitar, porque normalmente a veces se detectan algunos lugares donde la gente intente ingresar, esos lugares se bloquean rápidamente, y el cordón sanitario, tal como lo informé, ha mantenido un control importante de vehículos, un control importante de vehículos que se mantiene dentro de los patrones normales y lo relevante es que también la gran mayoría, un gran porcentaje de la población y los vehículos que son controlados tienen la documentación que tienen que portar para ingresar o salir del cordón. Muy gentil, muy amable. Se le pregunta por la mantención de los cordones sanitarios en Temuco y Padre Las Casas, porque estos obedecen netamente a una decisión de tipo epidemiológico. Y por lo menos se está hablando de que Temuco se está logrando tener éxito en el control de la pandemia, pero lo importante es que esa es una decisión del gobierno central que podría tomarse dentro de esta semana o si el gobierno central así lo dispone, se mantiene el cordón. ¿Hasta ahora se mantiene el cordón? Hasta ahora se mantiene el cordón en la comuna de Temuco y Padre Las Casas. Bueno, ustedes han escuchado al jefe del Estado Mayor para la Defensa Nacional en la región de la Araucanía, el Teniente Coronel Irarrazabal, entregando los antecedentes de los cordones sanitarios de la cuarentena con tres detenidos en las últimas horas en la comuna de Lonquimay. Recordemos que la cuarentena en Lonquimay es en toda la comuna, no solo en el radio urbano. Por eso es que durante el fin de semana le dimos a conocer también a través de nuestras redes sociales este patrullaje a caballo que estaba realizando personal del destacamento de montaña número 8 Tucapel en Lonquimay, particularmente en el sector El Naranjo, también en Pedregoso y Mayín del Treile, entre otros. Hay preocupación por lo que está ocurriendo en Lonquimay porque los focos de contagio particularmente están concentrados en población indígena, en el sector de Pedregoso y también en el sector de Quinquén, que ya en estas fechas cuando comienza a nevar es una localidad que queda aislada. También hay una situación preocupante en otros puntos de la región de la Araucanía. Por lo mismo es que en las últimas horas las autoridades de salud han informado que se van a instalar distintos hospitales de campaña en el territorio nacional. Y una de las regiones y una de las comunas precisamente donde se va a instalar un hospital de campaña es Temuco. Por eso es que el Colegio Bautista en la capital regional a través de un comunicado público que usted está viendo en su pantalla dio a conocer precisamente que ellos han decidido colaborar con las autoridades de salud facilitando una cancha que está al interior de este recinto educacional para que se instale con la mayor cantidad de implementación necesaria para la atención de los pacientes. Este hospital de campaña reitero al interior del Colegio Bautista. El Teniente Coronel de Ejército que es el Jefe del Estado Mayor para la Defensa de la Región de la Araucanía acaba de hacer mención a los controles tanto en los cordones sanitarios como en las vías que están con un control adicional durante el fin de semana largo. Esto es hacia la costa y hacia la zona lacustre. Precisamente Carabineros informó de un número de detenidos en Villarrica por intentar vulnerar este control sanitario. Veamos de inmediato lo que indicó la autoridad policial en esa comuna. En su gran mayoría un 90% de los vehículos que se contrataban y fiscalizaron eran personas residentes de acá en la comuna de Villarrica. No obstante a ello igual hubo personas que intentaron ingresar pero se logró la detención de estas personas por estar infringiendo el artículo 318 y por trasladarse a una vivienda distinta a la habitual. Fueron 11 personas las que fueron detenidas por este hecho. 11 personas detenidas en Villarrica particularmente intentando vulnerar este control. No tenían residencia ahí por lo tanto además de ser regresados fueron denunciados por vulneración del artículo 318 que sanciona a quienes precisamente ponen en riesgo la salud de la población. Y pasamos a revisar de inmediato el mapa que les presentamos todos los días. También lo puede ver en nuestras redes sociales y usted lo está viendo ahí en su pantalla. Porque hoy día la región de la Araucanía tiene un número importante de aumento de casos. Ya tenemos 1857 personas contagiadas hay que descontar 18 que son residentes de otras comunas y de otras regiones del país. Por lo tanto el número total global de las comunas de la región alcanza a 1839 personas con 962 mujeres y 877 hombres. ¿Cuál es la particularidad de este nuevo balance? Que en las últimas horas de ayer como se lo dimos a conocer se confirmaron los primeros tres casos de contagios en la comuna cordillerana de Melipeuco. Por lo tanto a contar de ayer la totalidad de las comunas de la región de la Araucanía las 32 presentan al menos un caso de contagio por coronavirus desde el inicio de la pandemia en el país y desde que se dio a conocer el primer caso de contagio en la Araucanía el pasado día 15 de marzo. La preocupación reitero sigue estando en la capital regional por el incremento de los casos de contagios en Temuco. 811 personas contagiadas en Temuco. Angol nuevamente volvió a tener un incremento de casos alcanza a las 136 personas con COVID-19. Padre de las Casas 133. Victoria 84 y aquí hay una preocupación importante de lo que está ocurriendo en la zona costera Saavedra 82 casos con el número de contagios más importante en la zona rural sobre el 95% particularmente en las zonas de comunidades mapuches de Puerto Domínguez Lago Udi entre otros. Por eso que se está solicitando por parte del municipio es que se instale un cordón o al menos una barrera sanitaria si es que no se otorga la cuarentena por parte de las autoridades. Así que reiteramos Melipeuco fue la última comuna después de más de 70 días en registrar un caso de contagio tiene tres el día de hoy hay un foco importante que se detectó en Cunco también aumentaron los casos a 26 el día de hoy y el otro foco importante que está creciendo rápidamente reitero es el Lonquimay en la zona cordillerana Pedregoso Quinquen población indígena Pehuenche por eso es que esa comuna está con una cuarentena desde el viernes pasado se espera que en las próximas horas se den a conocer por parte de las autoridades también los nuevos informes epidemiológicos que son los que miden la totalidad de casos activos que aún persisten en control médico y sanitario en cada una de las comunas de la región de la Araucanía eso es lo que está sucediendo con este último balance Eduardo adelante tú de los estudios perfecto Rodrigo muchas gracias buenas tardes buenas tardes bueno preocupación existe la ciudadanía producto del alza registrada de las cuentas de agua y luz que han incluso duplicado sus valores debido a la no toma de los estados en los hogares promediando valores que no se ajustan a la realidad de los clientes según señalaron los vecinos afectados de cara incluso a una posible demanda colectiva preocupación existe la ciudadanía debido al alza registrada de las cuentas de luz y agua durante el último mes ello producto de la situación de pandemia existente y que ha imposibilitado la lectura de los consumos en los hogares promediando los valores y resultando en cobros que a juicio de los consumidores son excesivos yo reclamo porque el mes pasado a mis papás les salieron ellos pagaron 45.200 pesos siendo que ellos no están atrasados para nada siempre pagamos al día todo y este mes les salieron 80.900 pesos o sea encuentro que es demasiado injusto incluso les estaban cobrando más de 100.000 pesos hicieron un descuento de 37 no sé por qué 25.000 pesos me salió el mes pasado para no atrasarme con la luz y este mes me salió 46.000 pesos y a dónde vamos imagínense vamos a tener mi esposo hace un pololo y va a tener que pagar pura luz y qué comimos la angustia se acrecienta debido a la situación de muchas familias que han quedado sin ingresos económicos producto de la crisis sanitaria la ciudadanía se siente desprotegida de los elementos del Estado el Estado lo único que ha hecho hoy día es pedirle por favor a las empresas de servicios básicos que no nos cobren que posterguen el cobro pero no tienen ninguna herramienta legal real para proteger a los ciudadanos y cuando los ciudadanos no se ven protegidos tenemos que recurrir a las asociaciones con las cuales se organiza la ciudadanía las juntas de vecinos las asociaciones de consumidores muchas personas han perdido su trabajo y lo que nosotros aquí les pedimos a esta empresa es que son empresas aparte de ser monopólicas son empresas que tienen que entender que ellos entregan un servicio básico a la ciudadanía las asociaciones de consumidores han recibido gran cantidad de reclamos y se encuentran analizando el ingreso de recursos de protección para evitar que estas alzas se sigan produciendo se presentó un recurso de protección en contra de la empresa de guarasconía la persona pagaba entre 7.000 y 8.000 pesos mensuales y le llegó una cuenta por 99.500 pesos la corte de violaciones ya declaró admisibles recursos se decretó la orden de no innovar en el sentido que no se le corte el servicio y tenemos la certeza de que son cientos de personas que están en la misma situación y ya van sobre 400 reclamos desconozco la cifra concreta porque también los ciudadanos están haciendo las denuncias y los reclamos en la SEC y en la Superintendencia de Aguas como corresponde respecto a esta situación el alcalde de Temuco se comunicó con CGE y Aguas Araucanía quienes señalaron estar disponibles para analizar cada caso también hemos solicitado que no no abrigan cortes durante este periodo especial que estamos viviendo y en ese sentido también las empresas tienen que entender que mucha gente ha quedado sin sus ingresos sin su trabajo y para eso entonces tenemos que hacer todos un esfuerzo para poder salir adelante con esta situación especial que estamos viviendo y las empresas van a estar disponibles a poder escuchar y analizar cada uno de los casos con el propósito de poder dar una solución oportuna un análisis caso a caso la reapertura de las oficinas comerciales y un correo electrónico dedicado a este problema específico fueron también parte de las medidas anunciadas para entregar algo de tranquilidad a los clientes que han visto el valor de sus cuentas duplicados durante esta pandemia bueno y preocupados están los comerciantes minoristas de la región aseguran que los créditos COVID con garantía Fogape no están llegando con fluidez complicando el futuro de muchas fuentes de trabajo vinculadas a este sector una baja histórica en las ventas del comercio minorista tiene preocupados a los pequeños empresarios de Temuco es que según el índice entregado por la Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismos la región de la Araucanía registró una baja de un 20,6% en las ventas minoristas un escenario adverso para la economía regional donde este sector se vio afectado en primera instancia señalan por el estallido social pero que ha experimentado un impacto negativo mayor con el inicio de la pandemia a mediados del mes de marzo en respuesta a esta nueva realidad el gobierno puso a disposición de los afectados en el país del fondo de garantía de pequeños empresarios Fogape crédito que no estaría llegando con fluidez a quienes lo necesitan en la región hoy vemos que la banca ha puesto una gran cantidad de créditos con garantía Fogape pero que lamentablemente no están llegando a aquellos comercios sobre todo a gastronomía restaurantes que están siendo gravemente afectados no les llega la oportunidad de solicitar ese crédito los tramitan y es así como tenemos varios socios que están en el proceso de postulación al crédito y que aún no le dan la respuesta es por eso que el llamado es a que efectivamente la ayuda que el gobierno hizo o ofreció a nuestro comercio sea efectivo y se lleve a la práctica lo antes posible preocupación que existe por la poca fluidez en la entrega de créditos COVID con garantía Fogape el directorio y socios de la Cámara de Comercio Servicios y Turismos de Temuco le manifestaron al diputado Miguel Mellado el complejo momento que viven tenemos listo un proyecto de ley para obligar a la banca a poder ayudar a sus clientes porque esta plata estos 3 mil millones de dólares que el Banco Central les pasó con garantía de hasta un 85% a la banca tiene que ser un servicio al país que la banca tenga que hacer no un negocio porque el negocio puede hacer con otros créditos pero esto es una ayuda a sus clientes que durante años le han pagado tarjetas de crédito le han pagado líneas de crédito le han pagado otro tipo de crédito y que en esta oportunidad necesitan a la banca para poder volverse a poner de pie y seguir pagando impuestos y seguir contribuyendo con empleos a la región de la Araucanía Un llamado a que la ayuda comprometida al comercio sea efectiva y se lleve a la práctica lo antes posible para ir en apoyo económico de los pequeños comerciantes que están sufriendo el impacto negativo de la pandemia lo que amenaza inevitablemente el empleo de muchas familias de la Araucanía y hasta la intendencia llegó la directiva de la democracia cristiana para solicitar transparencia en torno al reparto de cajas de alimentos que deberían llegar desde el nivel central la directiva regional de la democracia cristiana señaló solicitar transparencia en torno al proceso de entrega de cajas de alimentación por parte del gobierno regional inquietud que afirman se produce debido a la demora en la entrega de ayuda para una capital regional que ha permanecido con cordón sanitario desde inicios de la pandemia y que enfrentó además un periodo de cuarentena total afectando además los trabajos de cientos de familias en la región la democracia cristiana ha recibido una serie de llamados y también emplazamientos de la ciudadanía para poder conocer y de una u otra forma identificar cuáles son algunos de los aspectos fundamentales de la entrega de las 2.500.000 cascas que el gobierno a nivel central ha comunicado se va a entregar a la ciudadanía nosotros como institución hemos querido establecer una solicitud de acceso a información pública dirigida al intendente de la Araucanía con el fin de poder aclarar una serie de dudas que nos surgen desde la región de la Araucanía en una lógica descentralizadora de la ayuda que de una u otra forma necesita la población de la región de la Araucanía con alto porcentaje de pobreza y una región que se caracteriza por la ruralidad que tiene entre las dudas que se incluyen en la carta dirigida al intendente se encuentran por ejemplo si el programa de alimentos para Chile tendrá un tratamiento especial para la región o cuáles serán los criterios de selección además afirman desconocer los requisitos para la implementación del programa saludablemente entre otros detalles que buscan sean tratados con transparencia tener conocimiento de la situación que ocurre vemos en las noticias estos días como en Santiago después de dos tres días de cuarentena ya se están entregando cajas de alimentos que vienen de parte del gobierno y acá en la región y específicamente Temuco y Padre Las Casas la nuestra conurbación urbana que tenemos acá en Temuco vemos que esta situación no ha ocurrido 32 días de cuarentena total con cierre total de las dos comunas y vemos que hasta este momento no llega ninguna ayuda de parte del gobierno central y cómo vamos a seguir esperando entonces queremos saber alguna respuesta de parte de ellos respuestas que buscan producto de la incertidumbre de la gente que ha visto mermados sus ingresos económicos debiendo incluso algunos derivar hacia los campamentos que hace meses han vuelto a surgir en la capital regional y que han incrementado sus habitantes producto de esta crisis quienes esperan la ayuda principalmente desde la municipalidad el municipio siempre se ha hecho el ciego al ver que no tiene campamentos pero hay más de 50 campamentos acá en Temuco o sea hay más de mil familias que están habitando en los campamentos y que necesitan esa ayuda están acudiendo a las ollas comunes ahora exacto son todos los que están acudiendo a las ollas comunes que están recibiendo ayuda de vecinos de familiares o de agrupaciones que se quieren hacer presentes y que el municipio esa sería pega del municipio poder ayudar a los campamentos y hacer llegar de alguna forma la ayuda para las familias que realmente lo necesitan el alcalde en tanto señaló que se encuentran como municipio entregando cajas de alimentos y que se resolverá además cómo se repartirán las cajas que lleguen desde el lineal central el señor intendente regional en la reunión de gabinete están resolviendo las cajas que van a llegar a cada una de las comunas de nuestra región esperamos la confirmación para saber la cifra y la fecha de la llegada con el propósito de proceder a la repartición de las mismas por otro lado nuestra municipalidad ha priorizado la entrega de los alimentos a las respectivas casas antes por ahora que los comedores solidarios que en algún momento si es necesario obviamente los vamos a implementar comedores solidarios que sería la respuesta de la municipalidad a las ollas comunes que se han instalado en distintos sectores de Temuco alternativas junto a la ayuda de cajas de alimentos destinadas a enfrentar una crisis sanitaria que tiene a muchas familias sin los ingresos necesarios para superar el día a día un adulto mayor de 84 años está extraviado hace 11 días en la comuna de Padre Las Casas su familia realiza una desesperada búsqueda y pidió más ayuda de las policías la persona extraviada es Ernesto Anguita Huinchal de 84 años y está afectado por la enfermedad de Alzheimer el adulto mayor fue visto por última vez la tarde del viernes 15 de mayo en la ruta entre Padre Las Casas y Cunco desde ese mismo día su familia inició su búsqueda los rastreos a cargo de familiares y amigos a los cuales en un momento se sumó bomberos se han extendido a los caminos rurales y al interior de algunos predios uno de sus hijos indicó que todos los días salen a buscarlo pero sin el apoyo de las policías mire la verdad que con lo único que hemos contado que fue un día fue con bomberos es la única institución que se ha hecho presente si bien es cierto el tema está en fiscalía lo tiene PDI pero de ellos ni un llamado de teléfono nada 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 no nos dan ni una información nadie lo ha visto como que se lo tragó la tierra así es que ya no sé no sé qué más no sé cómo se pueden activar los protocolos de las policías para que en este caso nos puedan ayudar sus hijos se han concentrado en los últimos días en buscarlo en la ruta en dirección al sector del puente Monber lugar donde una cámara de seguridad registró el desplazamiento de un hombre mayor que estaba desorientado esta vez mire viene desde hacia adentro digamos él ya había entrado salió nuevamente el camino pavimentado a las 4.37 él queda parado ahí mire y se dirige hacia el puente Monber la familia del adulto mayor desaparecido pidió más apoyo de las instituciones del estado y la posibilidad de realizar un sobrevuelo en los predios colindantes a la ruta principal y en los ingresos a los caminos rurales agotador desesperanzador porque ya llevamos dos semanas buscándolo quizá por un sobrevuelo y digamos utilizar más medios para buscarlo esta mañana la familia de Ernesto Anguita Huinchal se reunió con el alcalde de Padre Las Casas quien se comprometió a realizar gestiones para que las instituciones del estado los ayuden en la búsqueda del adulto mayor de 84 años que hoy cumplió 11 días extraviado bueno y dos personas fueron detenidas en las últimas horas en Villarrica integraban una agrupación ilícita que se dedicaba a robar a personas que hacían retiros de altas sumas de dineros desde bancos en la comuna lacustre ambos imputados tienen un largo historial de delitos en la región metropolitana detuvieron a dos personas en Villarrica durante el fin de semana que formaban parte de una bandada de asaltantes que operaba la salida de los bancos el día viernes una mujer y su hijo fueron seguidos a la salida del Banco Chile en pleno centro de Villarrica tras haber retirado una importante suma de dinero la siguieron e intimidaron con armas de fuego le reventaron los neumáticos del vehículo para huir en dirección desconocida el día viernes al mediodía se sufrió un robo con intimidación que afectó a un hombre a dos personas adultas un hombre con su hijo quienes habían retirado la cantidad de cuatro millones de pesos desde el Banco de Chile en este lugar ellos al retirarse se trasladaron hasta su vehículo particular y al momento de abordar este fueron intimidados alrededor de cuatro personas con el rostro cubierto al parecer con armas de fuego y armas blancas procedieron a sustraerle una mochila de la cual portaban esta cantidad de dinero y otra especie del delito procediendo a huir a estas personas del lugar y en su vida también le ocasionaron daños con armas blancas a los neumáticos desde su vehículo a raíz de diferentes diligencias investigativas de la SIP de carabineros y previo a un control sanitario de los imputados que se disponían a salir de la comuna lacustre se logró la detención de una mujer y un hombre por el delito de robo con intimidación a eso se sumó la infracción por la resolución sanitaria del ministerio de salud COVID-19 por ser residentes en la ciudad de Santiago en la comuna de Villa Rica arrendaban una cabaña la sesión de investigación policial de esta unidad empezó a hacer las diligencias revisando videos de donde ocurrieron lo hecho y el día sábado el día sábado en horas de la tarde se logró dar con el paradero que participó en este ilícito controlándose a dos personas un hombre y una mujer adulta quienes en el control sanitario que se encuentra en la salida de Villa Rica ya se estaban retirando acá de la comuna entonces se logró comprobar que estas personas residentes de la comuna de Santiago por eso en primera instancia el control de ellos fue por haber infringido el artículo 318 del código penal por encontrarse en una o por trasladarse a una residencia distinta a la habitual y como te mencionaba anteriormente en base a las dirigencias que se realizaron se logró establecer y situar a estas personas en el delito acontecido el día el día viernes por orden del magistrado de turno se incautó dinero teléfonos celulares y un vehículo en el que se desplazaba los detenidos los ahora imputados cuentan con antecedentes penales y policiales el día domingo se realizó la audiencia donde se consideró su peligrosidad y la incorporación de más antecedentes es por eso que la detención se amplió hasta el próximo día miércoles Bueno, con el informe preparado entonces por la periodista Natalia Farías y Jaime Camilo Sandoval desde la zona lacustre de la comuna de Villarricas que ponemos fin a la edición de hoy de UATV Noticias como siempre nos dejamos con algunas imágenes al cierre esta vez con la preparación de estas cajas de ayuda que el gobierno desde el nivel central va a distribuir a largo de todo el país y por supuesto también para la región de la Araucanía con esas imágenes nos despedimos soy Eduardo Garancía y esto fue UATV Noticias que estén muy bien con esas imágenes que estén muy bien Universidad Autónoma de Chile presentó UATV Noticias UATV Noticias UATV Noticias